El 61.8% de los veracruzanos vive en situación de pobreza, a lo que se suma un índice de rezago social muy alto, que llevará a la entidad a recibir $8.606.035.296 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Lo anterior corresponde a datos disponibles en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020 de la Secretaría de Bienestar, publicados este viernes tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. De acuerdo a la Secretaría de Bienestar, Veracruz concentra 2.813 zonas de atención prioritaria, ya sea rurales o urbanas, con diferentes indicadores como rezago social, nivel delictivo municipal, acceso a vivienda, entre otros que se tomaron en cuenta para la asignación de recursos. En la entidad habitan 8.539.862 personas, de las cuales el 17.7%, es decir, 934.141 pobladores, están en pobreza extrema, de tal forma que las aportaciones de este fondo se utilizarán para el financiamiento de obras como acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en extrema pobreza y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. En ese sentido, la Ley General de Desarrollo Social y las Zonas de Atención Prioritaria establecen que los recursos se destinarán a rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, así como el mejoramiento de vivienda. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.